Bueno, pues ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que es el número 5 de la hoja 2 de momento lineal En este ejercicio nos dicen que una bala de 8 gramos incide horizontalmente O sea, nos vamos a dibujar aquí nuestra bala de 8 gramos incide horizontalmente en un bloque De 9 kilogramos de masa que está inicialmente en reposo Resulta que la bala se queda incrustada en el bloque Después tendré el bloque con la bala incrustada dentro Y ese conjunto se desplaza después del choque con una velocidad de 0,4 metros por segundo La pregunta es, sabiendo que ocurre esto, ¿cuál fue la velocidad con la que impactó la bala sobre el bloque? Bien, claro que hay fuerzas, hay una fuerza que la bala ejerce sobre el bloque Y por supuesto por la tercera ley de Newton el bloque sobre la bala Lo que no hay fuerzas son exteriores al sistema bloque-bala ¿De acuerdo? Así que, ¿qué podemos decir? Que como no hay fuerzas exteriores al conjunto ¿Qué es lo que permanecerá constante? El momento lineal del conjunto ¿Permanecerá constante el momento lineal de la bala? Pues no ¿El del bloque? Para nada ¿El del conjunto? Sí El momento lineal del conjunto permanecerá constante Que es lo mismo que decir que su variación será 0 ¿Vale? Si no cambia algo es que su variación es 0 Luego el momento lineal antes y después de que choquen será el mismo Así que vamos a ver, momento lineal antes Tenemos el momento lineal de la bala Más el momento lineal del bloque Todo esto antes Igual al momento lineal Luego están unidos del sistema bala-bloque Después ¿Vale? ¿Momento lineal de la bala? Pues la masa de la bala por la velocidad de la bala Más el momento lineal del bloque es 0 Y si anda, ¿y por qué? Pues porque la velocidad del bloque es 0 Luego 9 por 0 0 Masa del bloque 9 Velocidad del bloque 0 Pues ya está Después Pues si el bloque era de 9 kilogramos Y la bala de 8 La masa del bloque bala Pues será 9,008 Luego lo ponemos Bloque Bloque bala Bloque bala ¿Vale? Por la velocidad después Que me la dan Esta es mi incógnita La velocidad antes La masa de la bala es 8 por 10 a la menos 3 kilogramos Recordad poner todo en las mismas unidades La masa en todos los sitios en kilogramos Pues en todo en kilogramos La velocidad de la bala Ni idea ¿Con qué velocidad impactó? No lo sé La masa del bloque bala 9,008 9 kilogramos más 8 gramos Luego 9,008 En kilogramos Y la velocidad después 0,4 En metros segundos Esto va en kilogramos Esto va en metros segundos Y ¿Y por qué le voy a poner Y? Bueno, porque Yo quiero trabajar siempre con vectores ¿Veis la flechita? Quiere decir que El momento lineal es vectorial En este caso Como todo va en el eje X Podría pasar de poner los vectores Y me daría bien Pero quiero que os acostumbréis Para cuando no vaya a dar bien Entonces voy a ponerlo siempre Y Porque va hacia la derecha Y en el eje X Hacia la derecha Y en el eje Y X Hacia la izquierda Menos Y Como aquí va todo hacia la derecha Pues todo es Y Despejo la velocidad de la bala Que será 9,008 Por 0,4 Y Entre 8 por 10 A la menos 3 Y resulta que esto sale 450,4 Y Metro segundo Pues ya está Esta es la velocidad Con la que impacta la bala Contra el bloque 450,4 Y Ese es el apartado A Pero tiene más apartados Fijaros el B Me preguntan ¿Qué impulso ha experimentado la bala? El impulso En el ejercicio Perdón anterior Os recordé lo que era el impulso El impulso No es más que la variación Del momento lineal Impulso de la bala Variación del momento lineal De la bala ¿Cuánto ha cambiado El momento lineal de la bala? Pues el momento lineal De la bala Después Menos el momento lineal De la bala Antes A ver Después Pues la masa de la bala La masa de la bala Es 8 por 10 A la menos 3 La velocidad de la bala Después 0,4 Y Menos El momento lineal De la bala Antes A ver Antes La masa 8 por 10 A la menos 3 Ya acabo de averiguar Que la velocidad de la bala Antes de impactar Era 450,4 Si hacemos esa cuenta Nos sale Menos 3,6 Y La unidad Pues la de P Vale Kilogramo por metro Partido segundo Hemos puesto la masa En kilogramos Y la velocidad En metro segundo Pues esto de ahí Es el impulso mecánico De la bala Que no es más Que lo que ha cambiado El momento lineal De la bala Y ahora me preguntan Apartado C Que haya El impulso del bloque Impulso mecánico Del bloque Bien Pues el impulso mecánico Del bloque Diríais Pues igual Lo calculamos igual Pues no No vamos a hacer lo mismo Por supuesto que nos daría bien La variación Del momento lineal Del bloque En realidad Se podría hacer así Pero no hace falta Entonces quiero que lo penséis Claro que esto que estoy haciendo Está perfecto Pero sería más corto De otra forma A ver Vamos a pensar unos momentos Diríais pues El momento lineal Del bloque después Que la masa del bloque 9 kilogramos Por la velocidad Del bloque después 0,4 Y Y antes era 0 Porque la velocidad Era 0 Yo hago esa cuenta Pero yo sé Lo que me va a dar O sea no tengo Ni por qué hacer esa cuenta Sé lo que me va a dar Más 3,6 Y diréis ¿Y por qué? Y por qué sé que va a dar Esa cuenta Eso Facilísimo A ver Las únicas fuerzas La única fuerza que hay Es del bloque sobre la bala De la bala sobre el bloque No hay fuerzas exteriores Cuando no hay fuerzas exteriores ¿Qué hemos dicho que pasa? Que el momento lineal del conjunto Permanece constante Luego que delta de P Del conjunto es 0 Pero ¿Qué significa esto? Que delta de P Del conjunto es 0 Importante que entendáis Lo que quiere decir La conservación del momento lineal ¿Vale? Que el momento lineal de la bala Lo que cambia Lo que cambia Más Lo que cambia El momento lineal del bloque Es nada Que no cambia ¿Vale? Claro que cambia el de la bala solo Claro que cambia el del bloque Pero la suma de los dos no Por lo tanto ¿Cuánto cambiará El momento lineal del bloque Despejado de aquí? ¿Cuánto cambiará? Paso este Para el otro lado Y me quedará Que es menos Lo que cambia El momento lineal de la bala Es que esto es el principio De conservación del momento lineal Luego ¿Cuánto cambia El momento lineal del bloque? Menos lo que cambia El de la bala ¿Cuánto ha cambiado El momento lineal de la bala? Menos 3,6 Luego ¿Cuánto va a cambiar El momento lineal del bloque? Más 3,6 Si uno disminuye En 3,6 El otro aumenta En 3,6 ¿Y cuánto ha cambiado El del conjunto? Pues nada El del conjunto No ha cambiado nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque el momento lineal De la bala Ha disminuido en 3,6 Y el del bloque Ha aumentado en 3,6 Luego ¿Cuánto ha cambiado La P del conjunto? Pues no ha cambiado nada Esto es el principio De conservación Del momento lineal Cuando solo hay fuerzas Entre diferentes cuerpos Entre ellos Cada cuerpo Cambiará el momento lineal Pero lo cambiará Lo mismo Que lo cambia el otro En sentido contrario Si uno lo aumenta El otro lo disminuye ¿Y cuánto cambia El del conjunto? Nada El del conjunto No cambia nada Bueno Pues espero que este ejercicio Ya ha servido Para afianzar aún más Los conceptos De esta última pregunta Del tema